¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo han estado? Y pues bueno, en esta ocasión, como pueden ver, le vamos a hacer el unboxing al Google Chromecast que, bueno, no es tan nuevo, pero sí un poco innovador para nosotros así que pues bueno, vamos a... Intro y regresa Sí, como les digo, pues no es muy innovador para aquí, para México bueno, para Estados Unidos y todos esos lugares es porque ha llegado primero, pero aquí a México, pues desafortunadamente no llega de forma oficial nosotros lo compramos en Mercado Libre aquí abajo le vamos a dejar los links para que si lo quieren comprar lo hagan y pues bueno, disculpen por el perro, pero pues desgraciadamente no es mío así que pues bueno, aquí abajo les vamos a dejar los links por si lo quieren comprar el vendedor es muy accesible y todo nos tarda en llegar un día hábil ya que pues el pago se efectuó en viernes pero nos llegó hasta hoy lunes que es 6 de octubre pero si hacen el depósito otro día pues sí les llega el otro día así que pues bueno, vamos a comenzar como pueden ver, pues es Chromecast la caja es muy minimalista como podemos observar y acá atrás dice que mandes video, música, cualquier cosa desde el web hasta tu tele ya sea desde el smartphone, tablet o laptop como podemos ver aquí hay una imagen de un Nexus que está mostrando una película hacia la tele ya que se puede hacer mirroring o cualquier otra función y pues como podemos ver trabaja con Android, iOS, MacOS y Windows así que pues bueno es muy fácil de configurar como podemos ver así que pues bueno vamos a proceder a abrirlo con a ver que tengo por acá bueno, con las uñas así que pues bueno vamos a subir esta pestañita y vamos a deslizar así que pues bueno como les digo no es la gran cosa la caja o sea, sí está bonita y todo pero pues vamos a aquí seguir así que ahí ya está así que bueno vamos a poner a nuestro amigo acá y vamos a abrirlo y pues como dice empezando lo tenemos que conectar desde la USB trae un como adaptador para ya sea para corriente o para que se conecte desde la tele y este obviamente es por conexión HDMI luego se configura ya sea desde la computadora desde el desde el celular y pues bueno se configura entrando desde acá a nosotros se nos descargó una actualización la verdad no supimos cuánto pesó ya que no dice pero nos tardó en descargar como dos minutos así que le calculamos que son como cien megas más o menos así que pues bueno vamos a abrirlo vamos a sacarlo y pues bueno como podemos ver es una cosa sencilla como un USB pero de HDMI como se puede observar acá ahí está estamos grabando con el S4 por si tienen duda ya que pues no tenemos otro equipo le vamos a quitar las pegatinas que protegen el equipo pues bueno aquí como les digo es para que funcione con energía ya que pues desgraciadamente no se rige así solo lo tenemos que conectar pero bueno ahí trae el cable así que bueno vamos a ponerlo por acá y vamos a seguir la tapita y aquí adentro trae lo que es el el cable que va de USB micro USB aquí está y pues bueno trae su correa para que se enrede y no si está largo mide como un metro metro y veinte más o menos así que pues a lo mejor se nos hace muy estervoso pero muy útil y pues bueno que trae el cargador que es para dice que está recomendado conectarlo con este pero pues también lo podemos conectar desde la tele y su manual que pues como no ha llegado a México no está en español pero pues bueno y esta conexión que es del como un cable OTG pero para HDMI que pues bueno es de HD a HD así que pues bueno este es para si es que está muy escondido su puerta se puede hacer un poco más flexible así que pues bueno y pues básicamente este es todo el producto y nos va a ayudar así que pues hay que cuidarlo y pues bueno pues bueno amigos este ha sido todo el video espero que les haya gustado próximamente les vamos a traer como hacer el casting o el mirroring desde su dispositivo Android o desde el navegador Chrome hacia la tele es muy sencillo pero próximamente les traeremos el video ya que pues review no se le puede hacer mucho así que pues bueno espero que les haya gustado denle un me gusta suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales así que nos vemos en la próxima bye